El Banco de Previsión Social inauguró un nuevo laboratorio de pesquisa neonatal. Analiza muestras de todos los recién nacidos del país para detectar enfermedades congénitas. Está en el cuarto piso del edificio del BPS en la esquina de Tristán Narvaja y Paisandú. A las 40 horas de nacido un niño o una niña se toma una muestra de sangre extraída del talón y se envía a este laboratorio para detectar 24 enfermedades, entre ellas el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita y la fibrosis quística. Cualquiera de ellas producen un serio deterioro en el niño, ya sea retardo mental hasta muerte súbita. Si se detectan tempranamente, se instaura una terapia, un tratamiento, ya sea mediante un medicamento o mediante una dieta y el niño puede ser completamente normal en algunos casos. O de lo contrario, disminuir mucho las secuelas de la enfermedad. Cada año el laboratorio detecta estas enfermedades en unos 30 bebés, de los 48.000 que analiza proveniente de todas las instituciones públicas y privadas del país. Al detectar una de estas enfermedades, el BPS se hace cargo del tratamiento de por vida. ¡Gracias! ¡Gracias!